La economía china podría estar enfrentándose a presiones a la baja, pero la calidad de su crecimiento está comenzando a aumentar gracias a la reestructuración económica del país. Por ejemplo, la industria de tierras raras ha estado tratando de mejorar su cadena de valor, produciendo imanes de alnico. En esta fábrica de la provincia de Jiangxi, en el sur de China, acaba de entrar en funcionamiento una nueva línea de producción. Está haciendo imanes de alnico usando tierras raras. Los imanes de alnico se usan mucho en sectores como el de la energía eólica y en los vehículos de energías renovables. La nueva línea de producción cuenta con una innovadora tecnología que puede recortar el uso de materias primas un 40%. Eso se traduce en un ahorro anual de 120 toneladas de tierras raras. Solíamos centrarnos en la venta de tierras raras y casi no teníamos productos con un procesamiento intensivo. No era constante. Estamos tratando de acelerar la integración industrial y de expandir la cadena industrial. Nuestro objetivo es desarrollar bienes con un procesado intensivo con un alto valor añadido. Varios expertos explican que detrás de todo este cambio se encuentran las políticas de reestructuración económica de China. Cambiar la forma de desarrollo no significa modificar nuestro camino, sino pasar de hacer énfasis en medidas cuantitativas a centrarnos más en la calidad y la eficiencia. A pesar de la ralentización de la industria manufacturera, China ha registrado un rápido crecimiento en el sector de la alta tecnología. En los primeros diez meses del año, esta industria experimentó un crecimiento interanual del 11%. Aeronáutica, electrónica y telecomunicaciones han registrado una evolución estelar. CFTB en español.